Este es el gimnasio del Centro de Entrenamiento Boca Juniors en Ezeiza. En todas las paredes hay un futbolista nacido en la institución, creado mucho al club. Algunas de las canchas que tiene el Centro de Entrenamiento Boca Juniors en Ezeiza. De césped natural y sintético. Impresionante. Nuevo salón de usos, múltiples, en el predio que tiene Boca el Centro de Entrenamiento Boca Juniors en Ezeiza. Impresionante. El nuevo salón que hay. ¡Vamos! ¿Me das un minuto? ¿Tenemos un minuto?